Así es, como mucha gente ya tiene conocimiento, es una liga de mucha tradición dentro de la Dirección de Educación Física Estatal. Estamos celebrando 28, 29 años ya de que se vienen realizando estos torneos. Un espectáculo de veras formidable, el marco que tenemos, que son las columnas y todo lo que conlleva el estadio, es un espacio verdaderamente que le da esa importancia a nuestra actividad dentro de la liga.